Como parte de una estrategia gubernamental para evitar muertes y complicaciones en los embarazos, el gobierno ha puesto su empeño para mejorar las condiciones de las casas maternas. Las mejoras se basan principalmente en la parte de remodelación de la infraestructura que ya teníamos. Se remodeló de forma de que fuera un poquito mejor para ubicar a las pacientes embarazadas. Los fondos son principalmente de nuestro buen gobierno, del comandante Daniel La Compañera Rosario Murillo, a través del Ministerio de Salud. El principal objetivo es que las mujeres de las comunidades más alejadas puedan ser atendidas previas al parto. Además, sean hospedadas en las instalaciones remodeladas. Porque es el beneficio de todas las mujeres embarazadas, para poder tener un mejor parto con las mujeres embarazadas y evitar la muerte infantil entre la madre y el niño. Porque ya no queremos ver muerte infantil entre los niños y la madre. Es muy bien porque yo ya llevo segundo hijo con este y en la primera vez me atendieron bien y ya he venido también. Me han atendido bien en los controles. Ellas están atentas con nosotros. ¿Para qué? Pues los han atendido bien. La alimentación buena está bien. San Lucas es un pueblo con condiciones vulnerables y se ha mejorado la infraestructura para atender a las familias del municipio. Con imágenes de Germán Alfaro en Crónica TN8, les informó Erick Barrantes.